Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación Tiva. En este video veremos los resultados al cumplir dos años y dos meses de uso con la aplicación. Iniciando con el portafolio 1, donde tenemos una rentabilidad de 3.01%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $31,484, que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $137,936. Fue un mes de ganancia, el portafolio aumentó sus rendimientos, quedó en positivo y seguimos acumulando ganancias. Ahora vamos a ver el portafolio 2, donde tenemos una rentabilidad de menos 1.19%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $5,827, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $52,049. Entonces, fue un mes de ganancia, el portafolio recuperó un poco de la pérdida, pero con el acumulado seguimos en rojo. Entonces, a pesar de esta pequeña ganancia, continuamos en números negativos. Ahora vamos a ver el portafolio 3, donde tenemos una rentabilidad de menos 0.89%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $4,181, que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $13,253. Entonces, fue un mes de pérdida, el portafolio siguió perdiendo dinero y seguimos acumulando pérdida. Ahora, el portafolio 4, donde tenemos una rentabilidad de menos 3.69%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $8,267, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $47,923. También fue un mes de pérdida, el portafolio continuó perdiendo dinero y finalizamos el mes en negativo. Ahora, el portafolio 5, donde tenemos una rentabilidad de menos 4.39%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $13,616, que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $53,266. Al igual que el portafolio anterior, este portafolio perdió dinero durante el mes y terminamos en negativo. Ahora, vamos a ver el portafolio 6, donde tuvimos una rentabilidad de menos 5.54%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $22,651, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $67,001. Fue un mes de pérdida. De nuevo, como los portafolios anteriores, seguimos acumulando pérdida y terminamos el mes en negativo. Ahora, vemos el portafolio 7, donde tuvimos una rentabilidad de menos 3.29%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $22,245, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $40,011. Fue un mes de pérdida. Seguimos acumulando pérdida y terminamos el mes en negativo. Ahora, el portafolio 8, donde tenemos una rentabilidad de menos 3.52%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $27,457, que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $44,616. También fue un mes de pérdida. El portafolio continuó perdiendo dinero y finalizamos el mes en negativo. Ahora, vamos a ver el fondo global acciones, donde tenemos una rentabilidad de 0.47%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $7,830, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $15,861. Este fondo tuvo un comportamiento mixto, como vemos en la tabla, durante unos días subía, durante otros días viajaba, y así duró durante todo el mes. Al final se fue hacia la baja, no fue mucha la pérdida, y por eso continuamos en ganancia y finalizamos el mes en positivo. Ahora, el fondo oportunidad, que tuvo una rentabilidad de 6.23%, durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $2,884, y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $3,631. Fue un mes de ganancia, como se esperaba, y recuerden que este es un fondo cerrado, que nos dará una rentabilidad del 13% aproximadamente, en un plazo de 18 meses. Y finalizamos con el CDT, donde continúa el book, y me sigue mostrando las ganancias finales, más las ganancias diarias, donde los rendimientos actuales, según la aplicación, son de $22,447, y como ya sabemos, tendremos una rentabilidad de 8.70%. Entonces, teniendo en cuenta todas las inversiones, a final de mes obtuvimos unos rendimientos acumulados de menos $138,245. Fue un mes de pérdida, los portafolios estuvieron bastante movidos, con grandes cambios, unos días subía, otros días bajada, pero igual, al final del mes, continuamos en rojo y en pérdida. En el mes de agosto, los portafolios 1, 2 y el fondo oportunidad ganaron dinero durante el mes, y los portafolios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el fondo global acciones perdieron dinero. Les dejo esta tabla comparativa, para que vean cómo han ido evolucionando los portafolios a través de los meses. En términos generales, el portafolio 1 ganó dinero, sigue aumentando sus rendimientos. El portafolio 2 también ganó dinero, recuperó un poco de la pérdida que traía acumulada, pero debido a este acumulado, seguimos en negativo. Los portafolios 3, 4, 5, 6, 7 y 8 perdieron dinero y continúan acumulando pérdida. En el caso de los portafolios 7 y 8, perdieron lo que se había recuperado el mes anterior y seguimos en rojo. El fondo global acciones perdió un poco, no fue mucho ni significativo y gracias al acumulado continuamos en positivo. El fondo oportunidad sigue rentando, va aumentando su ganancia y continuamos en positivo como se esperaba. Ya vamos con una ganancia de 3,631 pesos y una rentabilidad de 6.23%, que con el tiempo ya irá alcanzando el 12 al 13% que nos ofrecieron. Entonces fue un mes de pérdida, pasamos de una pérdida de 75,192 pesos a una pérdida de 138,245 pesos como acumulado. No fue mucha la pérdida, pero continuamos en rojo. A nivel nacional, la renta fija ha tenido comportamientos negativos, pero los EDT siguen estando atractivos y siguen mejorando sus tasas. En cuanto a la renta variable, las acciones siguen por el piso. El índice Call Cap ya acumula una desvalorización de 14.74%, donde la mayoría, por no decir todas las acciones, van en pérdida y en caída. Esto puede significar una oportunidad de inversión para alguno, ya que se encuentran acciones muy baratas, pero se debe hacer su respectivo análisis. No es un consejo de inversión, simplemente es mi opinión. Y si quieren más información de las acciones y de la Bolsa de Valores de Colombia, les dejo el enlace del video de TRI, donde hablo de todo esto. A nivel internacional, continúa la pérdida. Las principales fondos de Estados Unidos cayeron. El Standard & Poor's 500 cayó 4.24%, el Nasdaq cayó 4.64%. Entonces vamos a ver cómo evoluciona todo el próximo mes. Se vienen cambios importantes a nivel local. Estamos a puertas de una reforma tributaria que puede cambiar muchas cosas. A nivel internacional, se espera el nuevo pronunciamiento de la FED. Y también estamos pendientes de cómo continúan los conflictos entre países. Entonces ya veremos qué pasa. Por ahora, les dejo de nuevo los dos gráficos. Uno con los portafolios de TIVA y su evolución durante el mes, donde vemos la ganancia del portafolio 1, ganancia pequeña pero constante. Vemos la estabilidad del portafolio 2, que recuperó un poco de la pérdida acumulada. Y vemos la fuerte caída de los demás portafolios, portafolio 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y un segundo gráfico, para que vean cómo han variado los principales fondos, vemos el alza constante en el fondo de alta liquidez, que va ligada a las inversiones con CDTs, la caída de la renta fija global, que influyó en las pérdidas de las inversiones internacionales. Vemos cómo sigue la caída de acciones Colombia, reflejo de lo que está pasando en la bolsa de valores de Colombia, y que va ligado al índice Colgap. Y finalmente, vemos las variaciones constantes que ha tenido el fondo global acciones, que va ligado a la variación del índice Standard & Poor's 500. Y el por qué ya estamos en positivo al finalizar el mes. Vemos que se tuvo un crecimiento, luego una caída, luego otro crecimiento, y finalmente terminamos en positivo. No siendo más, nos vemos en un próximo video, y como siempre, les dejo mi código de referido. Recuerden que si ustedes lo usan, ganan 20 mil pesos adicionales en su primera inversión, y yo recibo 70 mil tips. Gracias por ver el contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y compartir el video. Chao, chao.